Señoras y señores, sí, como ven en el título, solo con registrarse se van a ganar 5 dólares. Y también les voy a contar una notición que la realidad es que es gracias a ustedes. Ya vengo más de 3 años creando contenido con respecto a inversiones, criptomonedas, acciones, propiedades. Y estoy muy feliz de contarles que por segundo año consecutivo, Binance, el exchange más grande del mundo, me invita a otro Binance Camp. En el anterior fue en República Dominicana, donde me gané este anillito, que como pueden ver es de Binance. Y en la parte de atrás tiene escrito Binance, no sé si se puede llegar a ver, intenté que se enfoque un poquito. Y este año me volvieron a invitar, sinceramente estoy muy feliz porque esto es gracias a ustedes, que todos los videos bancan, que le dan like, que están atrás de cada noticia que sacamos. Y en este caso va a ser en Panamá, otro lugar paradisíaco con muy lindas playas. Y se preguntarán por qué les cuento esto. Bueno, la realidad es que este es un video agradecimiento hacia ustedes. Porque como sabrán, siendo creores de contenido sobre finanzas, sobre cripto y demás, la cantidad de ofertas y proyectos de dudosa procedencia que te llegan son un montón. Y como siempre les digo, yo intento trabajar con las empresas más grandes posible y con mejor reputación posible. Porque esto lo hablé en algunos streamings con ustedes, que yo podría ser millonario si me metía en estafa. Seguramente conocen un montón de gente que te recomienda poncis o esquemas piramidales. O empieza a vender cursos de trading que no sirven para nada y lo único que hacen es perder tu dinero. Hace poquito en Argentina sucedió un hecho muy grave que terminaron matando a un trader de 19 años. Pero siendo totalmente sincero, yo admiro que me gusta crear contenido sobre finanzas, todo el tiempo estoy leyendo cosas, estudio economía. Y a la hora de trabajar con marcas, porque de algo hay que trabajar y de algo hay que comer, siempre elijo con trabajar con las empresas más grandes. En este caso Binance es el exchange más grande del mundo por amplia diferencia. Y ya estoy trabajando hace más de dos años con ellos y esto es gracias a ustedes, es la realidad. Como anteriormente les había dicho que los que se registraran en BingX iban a tener un bono que iban a operar en futuros de 30 dólares. Si no están registrados en BingX y me quieren dar una manito, les dejo el link en la descripción. En este caso con el Binance Campus le dan a todos los creadores de contenido 50 registros que a cada persona que se registre le van a dar 5 dólares. Yo dije 50 registros es muy poco, no me podés dar un poco más, intenté que me den 200. No me dieron 200 pero me lo duplicaron, me dieron 100 registros y a 100 personas que se van a poder ganar estos 5 dólares. Y ahora les voy a explicar cómo hacerlo. Obviamente mi felicidad es enorme, estuve esta última semana trabajando a full para dejarles ya un montón de videos grabados y posicionados. Durante la próxima semana que no voy a estar y voy a estar justamente en este evento en Panamá. Que si quieren ver actualizaciones les recomiendo que entren no solo a mi grupo de TREAMP, donde ahí seguramente hagamos un sorteito de 50 o 100 dólares para festejar este Binance Campus. Sino que les recomiendo que vayan a seguirme a mis otras redes sociales que también están en mi descripción. Pueden buscarme como LUBRU con 3U o Lucho Cánovas. Donde voy a estar subiendo historias y demás sobre el evento. Donde va a haber un montón de gente de muchos países, no solo de Argentina, de donde soy yo. Sino también de México, Perú, Uruguay, Chile, Brasil y un montón de habla hispana. Va a estar muy interesante, voy a poder conocer un montón de rubro. Así que si les interesa ver un poquito algunas fotos, ver qué cosas hacemos y demás. Obviamente nada, les dejo si me quieren seguir, lo tienen a disposición. Y ahora sí, ¿cómo podemos ganarnos estos 5 dólares completamente gratis? Obviamente lo que tenemos que hacer y como primer paso es crear una cuenta en Binance con mi link. Obviamente porque esto es una campaña por el Binance Campus que le dan a todos los créditos de contenido que van. Y si ustedes se crean una cuenta desde la página oficial, no les van a dar absolutamente nada. Así que el primer link de la descripción, entran ahí y se registran. Lastimosamente, sé que un montón de ustedes ya tienen cuenta de Binance y no se van a poder crear una cuenta nueva. Porque esta campaña es solo para nuevos usuarios, por eso me pone muy triste. Por eso les digo que entren a mi grupo de Ethereum. Queremos estos días, vamos a armar un sorteito de UST, 50 o 100 dólares. De mi bolsillo, totalmente lo pago yo. Pero si tienen algún familiar que tiene alguna posibilidad de crearse una cuenta nueva. Porque nunca se crean una cuenta de Binance. Puede ser su madre, su padre, algún hermano, algún primo. Le crean la cuenta y se van a poder llevar estos 5 dólares. Y les voy a contar cómo hacerlo. Pueden repartir 2,5 dólares cada uno. Se llevan en Argentina, serán 3 mil, 4 mil y 5 mil pesos. Ahora, ¿cómo hacemos para reclamar estos 5 dólares? Bueno, muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ir arriba a la izquierda, donde vamos siempre. Donde tenemos el loguito de Binance. Esto es un video que les estoy mostrando claramente. Después tenemos que deslizar para buscar el sector de recompensas. Deslizamos, deslizamos, deslizamos. Hasta que lo encontramos. Tenemos que ir al sector de GIF y campañas, bueno y demás. Y tenemos que ir a esta que se llama Rewards Hub. Como pueden ver, en esta linita tenemos Referral que se le ha referidos. Y al lado tenemos el de Rewards Hub. Una vez que entremos, lo que me faltó contarles, es que vamos a tener que hacer un trade de 5 dólares. Y una vez que lo hagamos, nos van a regalar otros 5 dólares. Esto es por orden de llegada. Si bien yo tengo 50, 60 registros todos los días, esto van a participar más las personas que hagan trades. Hay un montón de registros de gente que se registra con el link, pero que nunca deposita nada ni nunca tradea nada. Así que si lo hacen, lo más probable es que entren dentro de los primeros 100. Ahora, con estos 5 dólares, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer un montón de cosas. Primero, pueden retirarlos. Si quieren, retiran los 5 dólares que depositaron y los otros 5. Los retiran a pesos o la moneda en su país y listo, lo gastan. Después, los pueden dejar dentro de Binance porque hay muchas campañas. Por ejemplo, hay campañas de Megadrop que entrando yo con 8.000, 7.000 dólares, ganaba 70 dólares. Y ustedes, completando la misión Web3, haciéndolo con 7, 8, 10 dólares, ganaban 30 o 40 dólares. Es decir, ya con 10, entrando en el Megadrop, seguirían con 40. Algo bastante más interesante. Otra cosita que estoy publicando en los próximos días es que hay un iDrop muy interesante que les voy a estar subiendo. Que necesitan nada más centavos, pero necesitan tener 1, 2, 3 dólares dentro de Binance para entrar en este iDrop. Que capaz se llevan 10, 20, 30 dólares gratis. Y para estas misiones o iDrops Web3 es muy interesante que tengan por lo menos 5, 6, 7 dólares dentro de la cuenta. Para hacer estas misiones que son casi gratis, te cobran centavos, pero que a las recompensan. Son muy jugosas, pero tenés que tener el dinero dentro de Binance. Así que una vez que nosotros hagamos este trade de 5 dólares, nos van a dar otros 5 dólares completamente gratis. Ahora, ¿cómo hacemos este trade si es la primera vez que utilizas Binance? O si ya lo utilizaste, vas a tener que hacerlo de vuelta en una cuenta de algún familiar o algo por el estilo. El primer paso que vamos a tener que hacer para operar y para poder hacer algún trade y comprar alguna cripto, es comprar USDT. USDT es una Stealth Coin, es prácticamente como tener dólares digitales, que equivale 1, 1 con el valor del dólar. Para hacer esto tenemos que ir al sector de Trading P2P, que tenemos que ir arriba a la izquierda, a este iconito de por acá, que es el de Binance. Vamos hacia ahí y tenemos que ir a este de P2P. Tenemos Megadroc, refiero P2P, así que vamos a cliquear en más servicios para que se nos abra todo esto y podamos buscarlo. E ir al sector de trade, acá tenemos convertir, spot, margen, futuros y abajo tenemos inversión automática de Copy Trading y P2P. Tenemos que ir ahí y hacer una operación. ¿Cómo se hace esto? Se lo explico fácil. Obviamente primero ponemos la moneda de nuestro país, en mi caso sería pesos argentinos. Después tenemos que poner entre comprar y vender, comprar y que sea USDT. El método de pago, PNG cualquiera, hay un montón, yo le digo mercado pago. Y después la cantidad que queremos comprar. Si quieren comprar poco dinero, por ejemplo, ponemos 7500 pesos. Y nos saltan todas las opciones que le podemos comprar. Por ejemplo, ponemos esta de acá, comprar, obviamente le ponemos en el método de pago, que en mi caso sería mercado pago, la cantidad que le quiero comprar, que serían 7500 pesos. Y con esto ya estaría recibiendo 5.66 USDT. Una vez que hacemos esto ponemos efectuar orden y tenemos que transferirle dinero a la cuenta de mercado pago o el banco que sea. Y después de esperar algunos minutos nos va a liberar el dinero de nuestra cuenta de Binance. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener las dos cuentas de su nombre. Tanto la de Binance como de donde transfieren. Obviamente puede ser que lo expliqué muy rápido y no lo hayan entendido, así que pueden ver estos dos tutoriales que tengo en YouTube posicionados. Que es cómo comprar USDT, este con 56.000 vistas y este con 6.000 vistas, que lo publiqué hace dos meses. Así que los pueden buscar y utilizarlos para guiarse sobre cómo comprar USDT. Una vez que nosotros hacemos el comercio P2P, tenemos que transferir ese dinero de la billetera de fondos, que cuando haces P2P termina quedando el dinero en esa billetera, a la billetera spot. Así que vamos al sector de billetera, tenemos de postar, retirar y transferir. Vamos a transferir, de esto lo transferimos rápidamente, lo damos vuelta, de fondos a spot. En este caso serían 5.66 VST. Y lo paso de fondos para spot, para poder comprar alguna criptomoneda. Confirmamos la transferencia, perfecto, lo aceptamos. Y ahora sí, vamos a ir a operación, que está en el medio de todo. Tenemos principal, mercados, operación, futuros, etc. Vamos a operación. Y acá compramos lo que ustedes quieran. Si quieren pueden comprar Bitcoin, pero buscamos acá. BTC con el par VST, arriba de todo. Tenemos que clicar, obviamente, acá arriba para cambiar el par, para cambiar la moneda que queremos comprar. Y después buscarla, yo la tenía en WordCoin porque grabé algunos tutoriales. Y lo ponemos en Bitcoin, por ejemplo. Una vez que hacemos esto, tenemos que poner comprar o vender. Y abajo tenemos lo que dice mercado. Seguramente ustedes lo tengan así, en límite. Para que sea más fácil y la orden entre automáticamente. Pónganlo en mercado, así así, lo ponemos en mercado. Y ponemos la cantidad que queremos comprar. En este caso, quiero comprar 5 VST. Pongo comprar Bitcoin y automáticamente se ejecuta la orden. Una vez que hacemos esto, volvemos atrás para reclamar ese bono de los 5 dólares. Así que vamos a principal y otra vez al icono de Binance. Ponemos en más servicios y buscamos lo mismo que hicimos anteriormente. En actividad y recompensas, tenemos la zona de recompensas. Como pueden ver, lo tenemos en la segunda hilera. Tenemos el torneo de futuros, Hydro W3, desafío, bla, bla, bla. Tenemos acá campeón mundial de Binance 2024, referido y zona de recompensas. Venimos a la zona de recompensas. Y acá vamos a poder reclamarlo sin ningún problema. Tenemos mis cupones, les va a aparecer por acá. Les va a aparecer que lo completaron y lo pueden reclamar. En mi caso, claramente no me aparece porque a mí no me dieron el bono. Porque no me registré con mi propio código. Esta es mi cuenta que tengo desde 2021. Pero a ustedes les va a aparecer. Obviamente, me gustaría poder regalar muchos más bonos a muchas más personas. En este caso, serían entre todos los bonos a las 100 personas de 5 dólares cada uno. Serían 500 dólares regalados. Me encantaría que sean muchos más, que los bonos sean más grandes. Pero para eso, pueden aprovechar estos 5 dólares, participar en los iDrops, participar en los videos que vengo publicando. Y esos 5 o 10 dólares, duplicarlos a 20, 30, 40 de manera muy sencilla. Porque las herramientas que te da Binance para hacer esto, son espectaculares. Así que si ya tienen cuenta de Binance, o se crearon recién a cuenta y quieren ganar más dinero, les dejo en la descripción los dos links de los dos grupos de Ethereum. Para que entren, que solamente en los próximos días estaremos largando un sorteo y algunas novedades. Así que nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, que si no lo están, que estamos intentando ya los 100.000 suscriptores para este año. Estamos cada vez más cerca, menos de 10.000 suscriptores, no lo puedo creer. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.